El club Oro Negro debutó con pie derecho en el torneo nacional categoría sub-20 organizado por la DI Fútbol. Señores, esa era la idea, empezar sumando en casa y ver cómo nos continuaba el torneo en el final del... Hubo un partido muy apretado, el equipo era complicado, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y al final pudimos lograr el triunfo. Oro Negro derrotó 2 por 1 al equipo de Florida Blanca en el estadio Daniel Villa Zapata. Un partido difícil, un partido complicado debido a la situación que se nos presenta con el muchacho Gerson, se nos lesiona y un penalti en contra, pero supimos manejar todas esas circunstancias y gracias a Dios y a los muchachos que están metidos en su cuento y yo creo que este año vamos a hacer un buen torneo. Una de las figuras del partido fue el guardameta del equipo Oro Negro, quien con sus atajadas nos permitió el empate del equipo visitante. Estamos luchando para el partido, para poder sacarlo adelante, para nuestra familia, para los profesores, para algunas personas que no nos quieren apoyar, que a veces nos ven mal, aquí estamos dándole la cara. Estuvo muy pesado, los jugadores del otro equipo estaban dándole duro. Al principio fue muy difícil, los 15 primeros minutos estuvieron muy difíciles, ellos estuvieron apoyándonos ahí y no, después pasó el gol y estuvimos adelante. Oro Negro se ubica en la zona Santanderes y comparte el grupo junto a cinco equipos más. La verdad es que estamos trabajando fuerte, nosotros de parte de nosotros estamos trabajando todos los días, de lunes a viernes, y queremos dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja y al futbolista barranqueño. El equipo dirigido por el profesor Acevedo es el único representante por Barranca Bermeja en el torneo nacional sub-20 de la iFútbol.